Cuando yo canto una cumbia, se me vienen al ambiente Cuando yo canto una cumbia, se me vienen al ambiente Recuerdo de aquellas negras, negras de tierra caliente Recuerdo de aquellas negras, negras de tierra caliente Con tu cadera tan ancha, y tus piernas bien formadas Con tu cabellera larga, y negra pa' revoliar Ay pa' revoliar, ay pa' revoliar, ay pa' revoliar, ay pa' revoliar Cocococo le dice que la firma Panorama de mi tierra, que me traes al recuerdo Panorama de mi tierra, que me traes al recuerdo Aquellas hermosas negras, que se ven ahí en mi pueblo Con tu cadera tan ancha, y tus piernas bien formadas Con tu cabellera larga, y negra pa' revoliar Ay pa' revoliar, ay pa' revoliar, ay pa' revoliar, ay pa' revoliar Cocococo le dice y la firma RUNZER 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 RUNZER